Desde antes de la pandemia, México ya era una de las naciones con más problemas de estrés laboral, con un 75% de los trabajadores sufría de esta condición, superando a países como China con el 73%, Estados Unidos con el 59%, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El área más afectada, según las investigaciones, fue el personal de salud. Existen varios tipos de estrés, como el episodico, el crónico, el estrés y el distrés. También varían los síntomas como ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación e intolerancia. Y las causas pueden ser por el tipo de trabajo, las finanzas personales, la violencia, el tráfico vehicular y problemas de pareja o familiares. La llegada a la tecnología junto con las redes sociales nos ofrece un sinfín de posibilidades y ventajas, pero también tiene una parte negativa. El uso inadecuado de estas pueden ocasionar estrés, dependencia e incluso desequilibrio emocional. Específicamente hablando de la aplicación de WhatsApp, que en los últimos años ha generado una serie de cuestionamientos, sobre todo en lo laboral. Ha incrementado el estrés de los trabajadores, ya que brinda información interactiva y útil, pero además puede potenciar los deseos de control de algunas personas de manera desbordante. Nada más del jefe, sino también de parte del empleado en estos grupos de WhatsApp. Ahora es que no son, es por eso que también parte de las leyes y todo, ya se está empezando a regular esto. El 3 in Consumer Mobility Report del Banco de América destaca que el 70% de los usuarios del móvil duerme con el dispositivo a menos de un metro de distancia. Y según árbitro en Edison Richard, el 90% de los usuarios tiene un smartphone siempre o la mayoría del tiempo al alcance de la mano. Lejos de ser una herramienta de trabajo, se empezó a convertir en un factor de ansiedad, de estrés, inclusive ya a un punto de decir, me siento acosado, o sea, estoy en mi hora de comida, estoy en mi hora de descanso. Los expertos recomiendan poner límites y reglas para el uso adecuado tanto del WhatsApp como de las redes sociales, y aprender a utilizar de manera adecuada estas herramientas, ya que nadie ha capacitado a las personas a darle un buen funcionamiento al nuevo mundo tecnológico. Juan Brito, Meganoticias.